Probablemente has escuchado a tus padres o abuelos comentar que el clima antes era diferente al de hoy. Por ejemplo, que los veranos son más cálidos o que las temperaturas no eran tan altas como lo son en la actualidad. ¿Serán ciertas estas afirmaciones o serán más bien percepciones individuales? Una de las evidencias del cambio climático corresponde al aumento de la temperatura en la Tierra. Para notar cuánto ha variado la temperatura en los últimos años, podemos estudiar la diferencia de temperatura en cada año respecto de un valor de referencia. Si usamos como referencia el promedio de temperaturas entre los años 1950 y 1980 y calculamos la diferencia entre la temperatura promedio en cada año y el valor de referencia, podemos construir un gráfico que muestra cómo esta diferencia ha ido aumentando, al punto que en 2022 es cercana a un grado. En este mapa de calor se muestra cómo ha variado la temperatura promedio anual en distintos lugares del planeta respecto de la temperatura de referencia descrita anteriormente. Como se puede observar, la temperatura global en los últimos años no ha hecho más que aumentar. De hecho, según la Organización Meteorológica Mundial, los últimos seis años han sido los más cálidos registrados desde 1880. Chile no está exento de estos cambios. Por ejemplo, hasta antes de la década de los 70, en Santiago y la zona central, en promedio se vivían no más de dos olas de calor por año. En la última década se han registrado hasta 16 olas de calor cada año. El cambio climático es una de las explicaciones de por qué la zona centro del país ha experimentado un progresivo aumento de la temperatura y también la presencia de olas de calor. En febrero del 2023, en Chillán, por ejemplo, los termómetros marcaron 41,6 grados Celsius, la temperatura más alta para la zona desde que comenzaron los registros en 1967. En esta actividad trabajaremos con datos reales de temperatura de la Estación Meteorológica de Quinta Normal, una de las más antiguas del mundo, y extraeremos información para estudiar estos cambios en el clima.